¡Oh! ¡Me amores nerviosos! ¡Hey guys! Lunes 24 de septiembre Normalmente las dietas empiezan los lunes Después de septiembre uno se empieza a ir al gimnasio Para el año nuevo uno empieza a Setearse un nuevo objetivo Que quiere cambiar durante el año Pero me pregunto porque nosotros siempre esperamos Esos momentos para empezar Este es el vlog 343 de un vlog de Saucet Y empieza con uno de estos Súper atrasados ¡Qué bonito! ¿De vos repente qué te pasaste? Miércoles 26 de septiembre Ayer no grabé mucho porque Voy a hacerme unos exámenes De rutina en realidad A un doctor Y uno de ellos me dejó como muy muy noqueado Otro estaba como palpuciando Pero ahora tengo que ir a hacerme otro examen Mientras voy para allá Deberíamos leer las preguntas de hoy ¡Vamos! 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 Súper bonito que yo siga creyendo en el amor A pesar de las caídas ¿Cómo te lo digo? Como que no tengo otra Como que pasó y nada Como que empezó a darse Me empezó a importar mucho lo que hacía y lo que dejaba de hacer esta chica Un poco es como hacerse caso Como que me gustaba Y... Para enseñarnos que podemos ponernos de pie Que en verdad podemos hacerlo Somos más fuertes de lo que realmente pensamos Daniela Valenzuela tiene altas preguntas sobre la familia Que si fue muy difícil para mí Dejar a mi familia atrás al venirme a Santiago Me pasó algo muy curioso Yo tenía amigos que ya habían venido a trabajar a Santiago Y se habían devuelto con mucha nostalgia Y echando mucho mucho de menos a sus familias A mí me pasó todo lo contrario De hecho el primer día que llegué acá Llegué a casa de amigos Me encontré con muchos amigos La primera semana que estuve en Santiago Tuve salidas todas las semanas con gente que conocía solamente por internet Así que culpo a Twitter por haberme ambientado tanto a Santiago Me sentí súper bien recibido Y... A la larga debo decir que me gusta mucho esta ciudad Pero también fue una oportunidad de encontrarme con... Haciendo las cosas que yo quería hacer En verdad encontrándome a mí mismo como un ser adulto que puede decidir Obviamente siempre se está mejor con la familia Pero... Pero también siento que he estado también construyendo mi propia familia acá en Santiago No ha sido tan difícil como se ve Y me lo he disfrutado bastante Pero no por eso dejo de extrañar a mi gente Daniela también pregunta si pretendo tener hijos O que pienso al respecto Siento que es un tema súper personal También no quererlos Pero en verdad lo que... Lo que yo leo entre líneas Es que conocen muy bien la responsabilidad que eso conlleva En lo personal... Si... Me gustaría ser padre Me hubiese gustado ser padre más joven Pero pucha... No... Se dio el tema Pero no es una idea que a mí me desagrade A mí en realidad quiero... Ser papá algún día La Cata Padilla me hace una muy buena pregunta Dice que qué tan seguido me encuentro con gente que ve el blog y que me saluda en la calle ¿Cómo es mi sensación ante eso? Tengo que ser muy sincero en esto y no me ha pasado Solo me pasó una vez Con la Majo Morales Ella conoce a Metalón Se encontró con Metalón Y yo iba con Metalón Entonces nos encontramos Fue mucho más fácil porque Daniel nos presentó Y... Fue... Brígido En verdad fue brígido Porque es... Es... Alguien que ve el blog Le pone atención Y sabe lo que pasa Entonces fue súper entretenido conversar con ella Y... En vivo Pero... No... Nadie... No... O... Si es que me he encontrado Tal vez no me han saludado Pero igual sé que es difícil A mí también me he encontrado con gente que... No sé... He visto solamente en YouTube Y es como... No es fácil abordarlos Eh... Como medio raro Por lo menos hasta cómo ha pasado ahora Creo que está bien Así que no puedo responder totalmente tu pregunta Cata Lo siento Y hablando de la Majo Morales Ella me deja esta pregunta Eh... Cómo... Enfrendo yo el periodo de la alergia Harto pañuelo Tomar harta agua Solo usar antialérgico Si es que es necesario No hay que abusar Porque si no después Te volvís muy tolerante al antialérgico Y no te sirve Entonces como que hay que aguantar Lo más que se pueda A pura agua nueva A pura agua Y... Tratar de no cambiar tan rápido de temperatura Porque eso... Eso... A mí me provoca alergia También me pregunta Si hice el live al final O no pasó Lamentablemente no lo hice Lo quería hacer para el cumpleaños de mi hermana Pero... No lo hice Y si estaba nervioso o ansioso Que mi familia conociera a la Caro Y debo decir que estaba muy Pero muy Pero muy tranquilo Para mí la Caro es muy De la onda de mi familia Entonces como que sabía Que se iban a llevar bien Sabía que iba a estar todo ok Lo que sí Y tal vez es una infidencia de esto La que estaba ansiosa y un poco complicada Era la Caro Estaba complicada Porque en verdad quería dar una buena impresión La cual lo logró a la perfección Más que ansioso O qué sé yo Estoy muy feliz De que... Que se hayan llevado también Esas fueron las preguntas De este Paguá Que salió un jueves Y no un miércoles Pero eso está bien Fui al doctor Porque en realidad tenía Hace rato andaba con la idea De hacerme exámenes Soy muy Muy Pero muy malo para ir al doctor Los hospitales Y esas cosas Como... Siento que es demasiada enfermedad junta No... No me agrada No me agrada para nada Pero sí Me gusta como... La onda médica Los procesos Los... Los procedimientos Perdón Si quiere decir Hacerme como una preventiva Igual debo decir Que no me sentía muy bien Yo fui diagnosticado Con insulina resistencia Hace un par de años atrás Aunque no lo crean Llegué a pesar 100 kilos Bajé 18 kilos Y nunca me hice un chequeo Sobre eso Como si iba bien o no Por mi estilo de vida Yo sé que hay algo Hay algo El mejor momento para empezar Es... Ahora Creo que Las dietas que empiecen los lunes O que después de septiembre Empecemos a cuidarnos Nuestro cuerpo O esperar año nuevo Para tener nuevas resoluciones Es básicamente Otra forma de procrastinación Y como yo soy el rey De chutear las cosas para mañana Pucha Decidí Hacerlo hoy Uno tiene que hacer las cosas En el momento que se le ocurra Porque Si no El propio cerebro Te va a frenar Nosotros mismos No vamos a frenar Entonces Hay que empezar Ahora Además que nuestros cerebros Siempre andan buscando Como la constancia El equilibrio Lo... Lo familiar El confort Cambiar un hábito Siempre nos va a dar Como... Rechazo interno Así que... Eso El mejor momento Es ahora Vaya Póngale like Comente Ahora Gracias chiquillos Nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo chiquillos Y si me ven en la calle Salúdenme En verdad Les prometo que no muerdo Adiós Cuando digo que era corto Me refiero a esto No tengo ni cuello Cachan Cachan Cachan